DJ Murciano, in session Si tu no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Mi mundo es incompleto, no es el mismo amanecer Si no me acuesto contigo me juego solo es el papel en blanco No hay una mujer que me soporte tanto sin mirar los chavos La máquina es mi prenda con la Franco Oro, la que me la canta y hace poro Somos que conmigo es respectable y en la supermoto Me ayuda en la mesa, uno punto cinco en la mesa Le gusta la dos dedos porque la mini no pesa Siempre que salimos ella guía y yo tipo piloto Tiene el pie pesado pero yo nunca salgo el monto Ella no es calle, la calle es de ella Y me tiene renazado que toda la sobrona con ella se estrella Se que me va a visitar, si algún día me muero Flores tú me vas a llevar Si yo vivo en guerra, olvidas a la vida No hay nadie como ella Se que me va a visitar, si algún día me muero Flores tú me vas a llevar Si yo vivo entero, olvidas a la vida No hay nadie como ella Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Es que como tú ninguna, la noche no es noche si no hay luna Si yo me la engancho ya quiere una loca con la adrenalina Los weekend en el jet por puta salina Y después pa'l fanguel pa'l claudio como le fascina Detallita y fina a la hora de vestir Diamante saco de piel y traje de booty Le saco un pasaje al martellín Hicieron completa cultura sin hacer traje en la gira La única que sabe entre mis clavos La guerra pinta todas las escrituras y la caleta y chavos Por eso valorizo y en esta vida nunca me olvido Que solo una mujer para mí ha nacido Si yo sigo preso, sé que me va a visitar Si tú no me muero, las flores tú me vas a llevar Si yo vivo en guerra, por mí das a la vida No hay nadie como ella Si yo sigo preso, sé que me va a visitar Si un día me muero, las flores tú me vas a llevar Si yo vivo en guerra, por mí das a la vida No hay nadie como ella La única que me comprende eres tú La única que llorarás si me apagan la luz Por todos los problemas que me han pasado Ya que se quedó firme fuiste esto Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción All day, the o sea, solo que la caja y llegue el barrazo Perídico, lo que usted no sabe hacer Classic all, peliciando No hay nadie para encima, baby Tengo mucho fuerte, oíde Que todo al lado No se tiren los pechos pa' cagar el terreno de nosotros Dímelo vos Y nosotros aquí vamos, madrugando Por favor El suenro de la calle